¡Tener tu propia casa ya es una realidad! En Urbanización Santa María te ofrecemos tres modernos modelos de viviendas, acceso a servicios básicos, cunetas, andenes y área verde. Reserva tu casa hoy mismo, financiamiento disponible, seguridad jurídica y atención esmerada. Estamos ubicados costado norte, Iglesia El Calvario, cuatro cuadras arriba, El Viejo Chinandega. Teléfono 2350 1119. Visítanos, te estamos esperando.